Soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo desde que te brindas a todos Solo de quien me adorarle, solo de quien perdonarle esta canción de amor Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo desde que te brindas a todos Solo de quien me adorarle, solo de quien perdonarle Así lo hago tú Solo de quien me adorarle, solo de quien perdonarle esa canción de amor Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo Es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo